Nosotros nos convocamos a una asamblea por la falta de pago de salario. Nos habían comunicado que no habría plata para los salarios. Y bueno, en la asamblea nos comunican que la empresa se presenta en convocatoria de acreedores. Así que bueno, hoy estaríamos 15 familias quedándonos literalmente sin trabajo. Esa sería la realidad. ¿Este atraso salarial ya se venía dando desde meses anteriores? No, porque hasta el mes anterior se había pagado el subsidio. Se había pagado el subsidio que para nosotros era indispensable. Debido a las medidas que tomó el nuevo gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte. Lo que desencadenó en los incrementos los tarifazos de boletos. Sumado a los aumentos continuos de combustible. Y bueno, toda la crisis económica que se va arrastrando se tornó una situación insostenible. Entramos en una crisis agónica y bueno, y hasta acá llegamos. ¿De la empresa le confirmaron que se quedan sin trabajo? ¿O hay alguna posibilidad de recuperar el entero? El empresario nos comunicó que se presentaba ya el concurso, se presentaba en un concurso de acreedores. Que hasta acá había llegado. Nosotros compartimos con él que la empresa ha hecho, ha puesto lo que pudo de su parte para conseguir subsidio, para conseguir un sustento para la empresa que era insostenible, sin unidades. Se nos quemaron dos coches hace tres meses. Y tenemos dos con roturas muy importantes. Y bueno, tenemos una sola unidad en funcionamiento. ¿Y ahora el servicio no se está prestando? No, no, ya no se prestaría más servicio hasta que aparezca algo nuevo, una nueva firma. No, no, eso es totalmente incierto. No se sabe qué va a pasar, no habría más servicio. Eso sí. ¿Y ganías cinco horas por ahora el salario y además? Nosotros estamos sin cobrar el salario y sin prestar servicio. Bueno, hoy ya se nos comunica que la empresa no funciona más. Así que estaríamos siendo citados en la próxima semana para ver si va a haber un arreglo o algo que la empresa nos pueda poner a nuestra disposición para que no quedemos tan desamparados 15 familias. Gracias.